Posición adelantada, esto va a traer cola, va a hablar Jiménez con él Esto va a traer polémica, va a hablar Jiménez con quien, con la línea Queda la sensación de que va a hablar el propio árbitro con el asistente Algo le dijo a los compañeros, a los compañeros, a los jugadores de Alvion Lo saca el propio Jaspe A ver, a ver, a ver Algo le está diciendo, él vio otra cosa Va a ser gol, es gol, es gol Gol De Alvion De Jaspe Otro gol de Leandro Jaspe Jugada polémica, ahora lo rodean todos los de Central Al línea del partido, al primer árbitro Al primer árbitro asistente Diego Señoras y señores Alvion otra vez en ventaja, Alvion 3 Central Español 2 Primero veamos todo lo que pasó Pelota que va al área, tiro de esquina Este partido ha sido así, eh Fuentes que tira el manotazo Saspe Es gol Y es gol El jugador de Alvion Y está bien cobrado Y está adelantado Por más que está adelantado el jugador de Alvion Yo creo que no incide Yo creo que no incide Yo creo que es una buena decisión Por parte de Alvion